Música Un crimen que fue primera plana y que conmovió a toda la sociedad dominicana es el vil asesinato del senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez. A 18 años la familia se siente inconforme y entienden que hay una falta de aplicación de justicia. Sobre todo hacen un llamado a las autoridades de que mucho cuidado con poner en libertad a uno de los condenados quien ahora pretende salir a las calles del país. Vamos a ver este reporte especial pues nos trasladamos a conversar con doña Delfina, la madre del malogrado senador. Y la verdad es que es digna de admiración esta señora, la tenacidad y sobre todo como recuerda esa parte emotiva y humana tan sensible de como recuerda a su hijo. Veamos este reporte. Música 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 Como si se tratara de un secreto. La verdad sobre la muerte del senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Darío Gómez, sigue siendo un misterio. Han pasado casi 18 años desde aquel 11 de diciembre, donde el legislador junto a su guardaespaldas fue baleado durante una visita a una supuesta fiesta familiar en la zona oriental de Santo Domingo. Darío Gómez, que fue un momento muy duro para uno, la vida de uno. Vamos a decir que se ha acabado porque imagínate lo grande que es. Darío era un muchacho muy joven, un hombre de futuro. Por eso que yo digo que lo que hacen eso, los criminales no tienen piedad porque arrancarle la vida a un hombre como Darío, lleno de vida, lleno de futuro. Eso no tiene, vamos a decir, solo Dios puede perdonar, pero eso no es fácil. Vamos a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano. Cuando éste se encontraba en el poder, Darío Gómez se había convertido en un controvertido legislador, querido por muchos que se identificaban con su forma de ser y aparentemente odiado por otros que no le soportaban. Hay una gente que, vamos a decir, que no tenía de mí, pero tú sabes cómo son los intereses. Los intereses son así que ellos, hasta porque Darío es un muchacho de futuro, la gente dice, no que yo lo diga, porque yo soy la madre. La gente dice que Darío va a ser presidente, porque era abierto, era un tipo de prendido. Yo digo que nada más uno que vaya a morir puede ser así como era Darío. Según cuenta su madre, desde pequeño tuvo afinidad por la política y ayudar a los demás. Lo define como un hombre entregado, dispuesto siempre a servir. Aún le cuesta creer que su hijo ya no está. Todavía son noches de desvelo, eso no se cura. Esas son heridas incurables, heridas que siempre viven sangrando. El que le matan a un hijo así como Darío es una herida que vive sangrando. Según ella, no hay palabras con las que pueda definir la clase de hijo que era el extinto senador. Eso era increíble. Yo era como una novia para él. Darío lo veía a tú que compraba los mejores vinos para traérmelo. Mamá, mire, aquí le traje este vino. Este vino muy bueno. Dice, ok, él era muy cosa, comía todo. Darío salía por ahí y se comía unos chicharrones y venía con pedacitos. Mire, mamá, esto le traje yo a este pedacito de chicharrón que me estaba comiendo. Y era increíble como era conmigo. Con una personalidad inquieta, buena mente para los negocios, vocación de servicio y para la política, Darío parecía estar lejos de ese común denominador que definía muchos políticos. Parecía ser la diferencia a la regla, por lo que aún muchos se cuestionan. ¿Por qué fue asesinado? ¿Qué sombras o quiénes se ocultan detrás de su trágica muerte? Darío esa noche estaba donde un amigo, la esposa lo llamó y le dijo, Darío, Martín Durán cumpleaños, nos está esperando para que vamos. Pero cuando fuera no había cumpleaños allá, no había cumpleaños allá. Ya tú sabes que eso ha dejado a uno un poco confuso. Fue durante esta visita que tanto Darío como sus guardaespaldas fueron interceptados y avaleados por Domingo Daniel Minaya, alias El Mago, Ramón Antonio Rosario Taveras, El Gringo, Ernesto Meléndez Vázquez, El Chino, Pedro Urbano Piña Kelly y Carlos Manuel Jerónimo Alfonseca, alias Carlos Collares. Tras quedar gravemente herido, Darío fue llevado a la Plaza de la Salud, donde tres días después falleció. Sus asesinos fueron enjuiciados y condenados a la pena máxima de prisión. La muerte de Darío para uno está como el primer día, porque ese golpe... Mira, cuando uno va a esa causa a verle la... Es más que yo no le vi la cara, pero a uno se le quería salir corazón por la boca, por el dolor que uno siente tan grande, sabiendo que están ahí esos asesinos, que quieren que los suelten, eso es lo grande. Con la muerte de Darío se levantó una ola de misterios y rumores. Con los confesos sicarios tras las rejas, quedaba un cabo suelto. ¿Quién y por qué le había mandado a matar? Pues el cuento de que se trató de un asalto que ocurrió de manera fortuita, nunca nadie se lo creyó. El caso de Darío no fue investigado, por eso no se ha llegado a la verdad, porque el cargo de Darío fue por encargo. Los autores intelectuales no se han tocado. ¿Por qué razón? Porque los autores intelectuales son los que están acusados de la muerte de Darío, donde eran los investigadores, los jefes de investigación en ese tiempo. Entonces, él no se iba a estar, él no se iba a estar, este, él mismo incriminando. Según la madre, se armó un entramado dentro de la policía para manejar el caso sin que los verdaderos responsables salieran salpicados. En ese tiempo era Benconme Candelier, era el jefe de investigación en ese tiempo. Sin embargo, yo tengo videos donde Carlos Eber, tú oíste eso que lo mataron ahí en Santiago, en la Rotón de Santiago. Carlos Eber lo nombró con apellido, con nombre y apellido. ¿Señalaba? Lo señalaba porque según el video que, y sin embargo, yo hablé personalmente con Carlos Eber. Yo tuve una entrevista con él. Y a él le pagaban para, le ofrecieron pagarle para que escutara la muerte de Darío. Pero no solo la idea de un entramado policial para ocultar información se hizo sentir en todo el país. Otra de las versiones que apuntan al posible crimen es que Darío había trabajado para endurecer la ley de lavado de activos, complicando en el negocio a muchos. Ese día fue que él promulgó la ley de lavado, que es una ley muy fuerte. Porque tú sabes que esa ley abarca todo, todo, toda la... Eso se mete con todo. Entonces, eso abarca a los empresarios, los que lavan el dinero, los que luchan con la droga, con todo. Esa ley abarca todo eso. Esa era una ley muy fuerte, pero entonces ya andaban detrás de él. Sin embargo, se hizo eco de otra posible causa de su muerte con respecto a la misma ley. Y es que supuestamente el senador había recibido dinero de manos oscuras para que no se aprobara dicha normativa, pero que a última hora traicionó a los lavadores. Después que la gente muere, la gente habla, dice de todo. Como los muertos no hablan, de todo se puede decir. Sin embargo, aquí lo más mínimo de la muerte de Darío, estuve yo que cotearlo, como dicen la gente. Para mí eso no es cierto, porque el dinero no está ni se vio. Además de eso, Darío no se metía en esos líos de problemas. Porque Darío nació con principios y la persona que nace con principios. Y si él atacaba la ley de lavado, no iba a estar apoyando eso. Respecto a los sicarios, también se han dado hechos sospechosos. Carlos Collares fue ultimado a apuñaladas en la cárcel de La Victoria, donde guardaba prisión. Según versiones, iba a decir la verdad sobre el caso. El sicariato está tan adelantado ahora. En el tiempo de Darío, eso no se veía casi. ¿Por qué? Porque las autoridades, el gobierno no le ha hecho frente a eso, al sicariato. Ha dejado a la gente suelta. ¿Tú sabes la gente que ha muerto después de la muerte de Darío? Pues la misma muerte de Darío ha muerto una cantidad. Todo el que podía decir algo lo matan ellos. El crimen de Darío vuelve a la palestra pública, porque en varias ocasiones algunos de sus asesinos han intentado apelar la justicia para no terminar de cumplir su condena. Antes de morir, el mago había solicitado la libertad a causa de su enfermedad. Y ahora, para el próximo 30 de octubre, cuando será conocida una nueva causa, Ramón Antonio Rosario Taveras, alias El Gringo, va por el mismo camino. Al parecer, el delincuente quiere andar coleando como si nada. Más bueno que así. Y Darío, entonces, frío en la tumba. Yo no estoy de acuerdo de que esos presos le den la libertad, porque ellos van a hacer daño a otra gente. A otros van a hacer lo mismo que le hicieron a Darío, porque es una banda de sicariato. Entonces, yo no estoy de acuerdo de que le den la libertad, que cumpla sus 30 años ahí en la cárcel. Aunque no es la primera vez que vemos un caso de sicariato en el país, y que lamentablemente es una conducta que cada vez toma más auge, hechos como estos, donde los delincuentes creen que por haber cumplido parte de su condena, ya están limpios de culpa y merecen la libertad, podrían poner a más de uno a dudar de la efectividad de la justicia, si es que los malhechores logran su cometido. Y mientras yo esté viva, que yo me pueda mover. Si tengo que subir la voz al cielo para que me oigan las autoridades, lo haré, porque no es la verdad que yo estoy de acuerdo de que salgan de la cárcel, que se queden ahí. La lucha de la madre de Darío es la pelea de muchos, que hoy reclaman una justicia que no se doblegue ante ningún criminal. Pues como dicen por ahí, no con arrepentirse revive el asesino a su muerto. Lo correcto es que pague con la pena que le ha sido impuesto. Yo soy cristiana, pero yo, no es la verdad que porque yo tenga fe, voy a estar de acuerdo con los suéteros. Yo lo que estoy de acuerdo es que a él le cumpla sus 30 años ahí, preso. Porque cuando ellos planificaron la muerte de Darío, porque no me vengan ninguno de ellos a decir a mí que ellos no sabían a qué era que iban. Ellos sabían a qué era que iban, porque era una banda que iba y tenían que saber a qué iban. Entonces, si a ellos no les tembló el pulso ni el corazón para cometer ese crimen, que se queden ahí en la cárcel, que ahí están ellos mejor que Darío. Porque ellos pueden salir un día, pero Darío no va a salir más. En un pequeño rincón de su pueblo natal, Darío es recordado con cariño por su progenitora, quien como un tesoro aún conserva alguna de sus pertenencias. Pese a que los años siguen pasando desde el fatídico día de la desgracia de su hijo, Doña Delfina se levanta en pie de lucha para seguir reclamando justicia y nos confiesa que será así hasta el último día de su vida. Hemos llegado al final de esta entrega. Recuerden que la cita está abierta para volvernos a ver la próxima semana. Para mí ha sido todo un placer. Misión cumplida y muy buenas noches. Misión cumplida y muy buenas noches. Más puntos. Más puntos. Gracias.